Hola a todos, aquí Rangu, con una cosita que creo que nos podría gustar, Mother 3, también conocido en el oeste como Earthbound. Bien, me pidieron hace un tiempo ya que hiciera esto por Patreon y ¿sabéis qué? Ahora que hemos terminado el Persona 3, ha llegado el momento. ¡Nuevo juego! Vale, me dieron unas instrucciones de lo que tenía que hacer al principio, que aparentemente es no dar nombre a nadie menos a mi propio personaje. Por algún motivo era importante. El menor de los gemelos, un chico gentil. Este es Lucas, ¿no? El de Smash Bros. O sea, ya sé que es el de este juego, pero yo lo conozco por Smash Bros. Así que no importa. ¡No! No importa. ¡Ah! ¡Está muy sensible esto! ¡Ah! ¿Ahora sí? ¿Qué dijo? ¿Dónde está? El mayor de los gemelos, un chico energético. No me importa, no me importa. Vale, le doy a no me importa y no sale. ¿Por qué a veces sale y a veces no? ¡Uy! ¡Uy! Aquí está pasando algo raro, ¿eh? Vale, parece que ahora funciona bien, aunque a cambio la imagen se estira un poco. Espero que quede todo bien, igualmente, a pesar de ello. Ok. El mayor de los hermanos gemelos, un chico enérgico. ¡No me importa! Pues se llama Klaus. ¿Disco? Fuerte y amable, un padre de confianza. ¡Uh! El señor este. ¡No me importa! Flint. Bien por él. La querida madre. ¡No me importa! Hinawa. ¡Ostras! ¡Qué nombre tan distinto a los demás, ¿no? Un perrito listo y caliente y valiente. ¡No, caliente no, caliente no! ¡Uy, qué mono el perrete! ¡No me importas! ¡Bonnie! Bien. ¡Uy! ¿Cuál es tu comida casera favorita? Vale, eso sí que lo puedo decir. Ah... Creo que ya ve justito. Car... Bo... A... D... A. ¡Carbonara! ¡Bien! ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Hmmm! ¡Tengo cinco añitos! ¡No creceré jamás! ¡Soy muy estúpido! ¡Soy Rangu! Aparte de infantil, podríais decir que soy pueril. ¡Soy mala persona! ¡Soy Rangu! Vale. ¡Ok! ¡Ok! Bien. Son poco vestidos como Lukey Luke, ¿verdad? Vestida de texto. ¡Hombre! ¡Rápida! Por favor. Coloren ventana. ¡Ehm! Así en blanco está guay. ¡Listo! ¡Venga! Lucas, Klaus, Flint, Dinawa, Bonnie, comida favorita, carbonara, cosa favorita, esa. Y una cita de texto rápida. ¿Todo esto a tu gusto? ¡Sí! Yo voy a ser uno de estos, entonces pensé que iba a ser Ness. ¿Sabes? Uy, uy. La música se ha vuelto un poquito a lo que hay. Bienvenidos al mundo de Mother 3. Pensé que iba a ser nuestro mundo. Eso parece un poquito Japón, de hecho. Me gusta que una montaña está nevada y la otra no, pero tiene una altura similar. A lo mejor es perspectiva. Islas ninguna parte. Por ahí vive Agallas el perro valiente. Esta es la versión de Game Boy Advance, por cierto. Que me parece que... Bueno, ahora no estoy seguro. ¿Esto es un remake de un juego de Super NES? ¿O es un juego... Pueblo Tasmil? ¿O directamente el Mother 3 salió para la Game Boy Advance? ¡Uh, qué chulo ese árbol! Supongo que iremos por ahí en algún momento. Mola. Más allá del bosque amanecer. Cactus. Un cuco. El cerdito, la vaquita. La casa del abuelo antes de que se muera y nos la deje en herencia para que nos volvemos agricultores. Casa de Alec, el padre de Hinawa. O sea, que tiene que ser el abuelo de su hijo. Ah, yo soy el abuelo. Vale. Venga. Lucas, ¿hasta cuándo empiezas a dormir? ¡Vámonos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Venga, levántate! ¡Dos dragón se han traído a sus crías! ¡Uy, dragones! ¡Son buenísimas! ¡Son buenísimas! ¡Date prisa! ¡Venga, Lucas! ¡Mirad ahí todo dormidillo! ¡Venga! ¿Qué es esto? Una genuina estufa de leña Ajá Nada interesante Nada interesante Siempre me levanto con estos pelos ¡Ja, ja, 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 ja! Nada interesante Nada interesante ¡Bueno, hombre! Tiene una pipa de... Tiene una pipa de crack el tío en su habitación ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le das a la metadona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eres el Walter White de los juegos de Game Boy Advance, amigo Lucas? ¡Uy, esto va a ser algo! Ya verás Vale ¡Era algo! Pero no era interesante Bueno, vámonos Esto me está recordando a Pokémon ¿Eres tú un Pokémon? ¡Buenos días, Lucas Dormilón! ¡Clausel Montocilla un buen rato y está jugando con los dragos! Que tenga cuidado Porque... El de Zatch Bell tenía peligro Nada interesante En este horno caben varios niños, ¿eh? La chimenea está limpia y bien cuidada Nada interesante Es madera Por lo menos dime que es madera La perspectiva está muy guay Pero en los juegos de Game Boy Advance Por cómo estaban hechos ¡Ja, ja, ja! No te puedes acercar a la pared Si ese es el caso Venga Voy en pijama ¿Acaso piensas ir a jugar en pijama? Mete arriba a cambiarte Venga Voy, mamá Parece que estamos en el campo ¿A quién... ¿A quién le va a importar? ¡Uy, que tengo reflejo! ¡Qué guapo estoy! Yo siempre ¡Ja, ja, ja! Todo peinadito Ahora sí, ¿no? ¡PK Fire! ¡Vamos allá! Entonces este no... No tiene anés, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Yo pensaba que tenía anés este juego Al fin despiertas, dormilón Hoy es el día en el que volveréis a casa, ¿no? A diferencia de los otros días En los que morimos y nunca volvemos Os voy a echar de menos Aquí está la basura Aquí está el compañero que vino a por mí Nada interesante Porque no me importa su cadáver ¡Muuu! Da igual lo que pienso Todas las vacas dicen ¡Muuu! Sería conveniente recordarlo ¡Ja, ja, ja! O sea que no... Me es fuerte, ¿no? ¡Uy, uy! Me preocupa lo que dice este otro cerdo ¡Uy, uy! No te preocupes ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! Entonces tengo que preocuparme De que no me preocupe Porque te preocupa que lo diga Así que... ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que esos cerdos van a ser importantes Esto está hecho para morir O sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo, cómo, dónde? Sí que lo sé Pero ¿por qué? Se te ocurre crear una cabaña Al lado de un barranco ¿Tú sabes cómo terminan existiendo los barrancos? Porque la tierra a su alrededor se cae Eso quiere decir que todo lo que hay aquí Puede tardar mil años O puede tardar diez Se va a caer también para el resto del bosque Yo no... Yo no he montado a mi casa ahí ¿Qué queréis que os diga? ¡No, no, Uy! Ya quería hablar contigo ¡También! Por fin, despertos Ahora deberías huir Que es cuando me has faltado el respeto ¿Dónde estará mi amigo? Más abajo Dijo que jugaba con los dragos Pero por ahora Hemos visto animales bastante más normal ¿Eres tú un drago? Una historia es una serie de recuerdos Estos se agrupan entre sí al ser recordados Convirtiéndose en nuevos recuerdos Si no te aseguras de guardar tus recuerdos Los perderás Así que por favor Cuéntale a todos tus recuerdos A las ranas que veas Eso es todo lo que la gente llama Guardar Dicho esto ¿Quieres guardar la partida? ¡Vale! Yo le cuento mis recuerdos a las ranas Vosotros no A mí me parece lo más normal del mundo Por favor, ten cuidado ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Mañora, te has pasado! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Pero qué haces, psicópata? ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Venga, mi turno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy roto! Llevo aquí toda la mañana jugando con los dragos ¡Juega con nosotros, Lucas! ¡Vale! No veo motivo para no hacerlo ¡Mira, intenta embestir al drago! ¡Claus! Lucas todavía no sabe cómo embestir cosas ¡No ve que nos ha salido tonto! Lucas Trata de imaginar algo llamado botón B Mantén pulsado ese botón B un segundo y suéltalo Pensaba que era un RPG Al hacerlo realizarás un sprint Usando el sprint podrás embestir a estos dragos ¡Claus, muéstraselo! ¡No! ¡Lo del botón B, guarro! ¡Ah, ya decía yo! ¡Pumba! ¡Sí, así se hace! Si seguís maltratando la fauna local Ejerceremos dominancia Y no se comerán a nuestras crías ¡No turno, Lucas! ¡Inténtalo! Pero ya está muerto, abuelo ¡Ah, vale! Pues venga Nunca lograrás nada sin confianza en ti mismo Ya, bueno, a ver La confianza en sí mismo está bien Pero lo de tirarte contra un tiranosaurio A lo mejor es excesivo Es ley de vida ¡Relájate! Eh, pues venga ¡Piu! ¿Por qué? Solo estábamos tomando el sol ¡Uh! Puedo cambiar de dirección cada vez que lo hago ¿Vale? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Tu abuela era la domina sodomasoquista! ¡Más dura este lado del Mississippi! ¡Todavía os queda mucho por estar en mi nivel, mocosos! ¡Vale! ¡Dominancia! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tus investidas no me afectan, Lucas! ¡Eso ha sonado! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Ahora! ¡A por el bebé! ¡Ah! Creo que el bebé no finge que le duele Y ahora ¡Ah! ¡Por el que estaba dormido! ¡No veo cómo podría salir mal! ¿Vale? ¡Les ha importado poco! ¡Hola, desconocido gigante! ¿A nadie le importan una mierda mis embestidas? ¡Vale, hombre! A este paso no... No llegaré a... A hacerme mayor Y convertirme en Johnny El de... El de Pokémon Diamante y Perla ¡Ah! Hablaré con ellos en vez de embestirlos A ver si eso les anima ¡Eres un debilucho! Pero estoy seguro de que algún día Seas más fuerte que nadie ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los dragos adoran ser embestidos con fuerza! Tengo cinco añitos Nunca he llegado a crecer Vale Grillo Topo Quitaos de en medio Abre el paso el gran Grillo Topo No aguanto veros jugar a las peleas Ni un minuto más Voy a barrear el suelo con vosotros ¡Preparados! ¡Es la hora del dolor! ¡No, no! ¡Pero yo odio el dolor! ¡No eres mi nieto! Te topaste con un Grillo Topo ¿Vale? Combate Tenemos música que es golpear Claro, porque los gritos de nuestros enemigos Son música para nuestros oídos Tenemos objetos Que supongo que es el autoexplicativo Tenemos defender Esto es algo que No sé cómo harán en este RPG La mayoría de RPGs está muy mal Enfocado a defender Y casi siempre es mejor simplemente atacar Pero veremos No parece que tengamos golpes especiales Así que... Golpea al Grillo Topo Y tú Golpea al Grillo Topo Grillo Topo atacó con un mordisco ¡Oh! Mira Es como una ruedecita Que se va bajando Lucas ataca Vale Klaus ataca Bueno, perdona que te diga Pero Lucas está haciendo más daño Que el otro Vale Es de estos juegos En los que eliges todo Es en plan Dragon Quest Eliges todo lo que vas a hacer Ocurren todos los turnos en... En orden Y... Y... Ya la suerte ya está echada ¿No? Grillo Topo atacó con un mordisco Vale, vale Seguimos atacando Bien Se rindió Se rindió Está... Míralo en el suelo Todo rendidito Sacando el zumo de rendición Por su oreja Llenándose todo un charco de sangre ¡Ganasteis! Lucas y compañía Obtuvieron dos puntos de experiencia ¡Bien! Pobrecito Vale, hastais hechos unos luchadores natos Si queréis os enseñaré un par de técnicas algún día La próxima vez que nos enfrentemos Será en mi madriguera Espero veros serían los dos algún día ¿Cómo... ¿Cómo nos podríamos meternos? ¿Vamos a hacer pequeñitos? Espero veros algún día, colegas ¡Qué tío más raro! ¡Ah! Su madriguera en el interior de nuestra madre ¡He pisado un grillo! ¡No! 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 ¡Pobrecito! He pisado un grillo Topo Espero que esté bien Está muerto, mamá Está muerto La comida está en la mesa Hoy toca vuestro plato favorito ¡Carbonara! ¿Pero carbonara en qué? ¿En pasta? ¿Había... ¿Había que ponérsela algo? ¡Oh, siempre igual! Un montón de huevo crudo sin masa ¿Eh? Vuestro plato favorito Un bol lleno de huevo batido Sin cocinar ni nada Perdón ¡Sí! ¡Comida! ¡Carbonara! Espero que de postre haya mujeres Perdón Vamos, papá Espera Que me ha dejado Me ha dejado la cadera dislocada a tu hijo Pues nada ¿Nos está mirando ese gordo con gafas de ahí? ¡Ay, chicos! Os diré cómo guardar Hablad con las ranas Así se guarda No es una tarea difícil ni tediosa Así que deberíais hablar con ellas a menudo Además es totalmente gratis En fin Es hora de volver a nuestra historia ¡Esperadme! ¡Yo también quiero huevo crudo! ¿Habéis dejado carbonara para mí, no? O sea, que claro Está en mayúscula Porque lo escribí en mayúscula Ah, vale Iba a decir yo Me han cortado el pelo o algo Pero no ¿Cuál es tu comida favorita, mami? ¿Eh? ¿Carbonara? Nuestro plato favorito es el mismo ¡Hacemos un buen equipo! Después de la comida Nos prepararemos para volver a casa Tenemos que atravesar el bosque Así que será mejor salir temprano No temas, mujer Ninguno saldrá de aquí Nos mete a todos ahora en el horno Los chicos pueden volver ellos solitos No hay peligro alguno A ver Casi, casi Nos dio una medio paliza Un grillo Un grillo que nuestra madre mató al pisar Y nosotros tuvimos que atacarle cinco veces A lo mejor un poco de peligro sí que hay Hasta tú podrías hacerlo, Lucas Parad ya este bullying descontrolado en mi contra ¿Se ha ido ofendida o se vuelve a casa ya sola y nos deja nuestra suerte? Joder, qué pasatiempos tan buenos tiene la señora, ¿eh? Querido Flint Tal y como dijiste Los niños han estado correteando sin descanso por las montañas y campos desde que llegaron Lleva horas pensando en la carta Mientras hacía de noche Klaus sigue tan audaz y enérgico como siempre Mientras que Lucas no se separa de mí Aún así, ninguno de los dos parece cansado de jugar Papá parece triste por tener que ver marchar a sus nietos Tras haberlos visto por primera vez en mucho tiempo Pero debemos volver a casa al atardecer Había olvidado lo agradable y refrescante que resulta el aire de montaña Siempre estás rodeado de ovejas de Tasmili Por lo que realmente desearía que pudieses haber disfrutado de este aire Lástima que, como sabemos que le haces esas cosas a las ovejas No puedes venir Para nuestra próxima visita Pediremos a algún vecino que cuide a las ovejas para venir Aquí, como una familia unida Que tú no estés cerca de ellas, me refiero Klaus Lucas y yo pensamos en ti continuamente Cuando vuelva esta tarde Te prepararé tu plato favorito Carbonara Con cariño a tu querida Hinawa Vamos a engordar como cabrones Si comemos carbonara todos los días Nos vamos a poner como barriles ¿Eh? Lo guardaba entre mis pechos para no perderlo Esa música Creepy ¿Vienen aliens? Suena un poco a nave espacial ¿Serán los Srups otra vez? ¿Será este el origen de la princesa Srups? Tan, tan, tan Bueno, dile adiós a tu madre, eh, Lucas Me parece a mí que ya no Mother 3 ¡Eh, claro! Se llama Mother Porque tenemos que ir a salvar a nuestra madre ¿Verdad? A mí me cuadra Entonces, Sans cuando aparecía ¡Jejeje! ¡Wow! Todo épico, eh Vamos allá Porque está como oxidado El título no sé si está oxidándose O lo han desoxidado En algunas partes ¡Uh! Bueno Adiós al bosque Esto es incendio forestal garantizado Y con el cambio climático A lo mejor del bosque de al lado también ¡Que te pego, eh, niño! Sí, me parecía que era esta música Creo que la he oído antes No sé si en Smash Bros o dónde Igual es una versión de otra música anterior Pero me suena ¡Uh! ¡Ah! Deben ser los alien... ¿Ha tirado un ojo? Sí, eso a mí también me pasa a veces ¡Uh! ¡Hijos de puta! Vamos a tener que beber un montón de agua Para apagar esto meando ¡Jejeje! Va a estar complicado, eh ¡Mira el de los bomberos! ¡Corre! Ese señor va un poco en la dirección contraria Va a ser sospechoso de... Vale Pues esperemos Capítulo 1 La noche del funeral ¡No! ¿Quién va a palmar ahora? Aparte de la gente del pueblo Que inevitablemente morirá por los gases tóxicos Si estás llevando una manguera O sea ¿Dónde la vas a pegar? O sea ¿Qué está llevando? ¿Está llevando una bocina nada más? ¡Flin! 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 ¡Fuego! 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 ¡El bosque amanecer está en llamas! ¡Unas llamas muy fogosas! Este es un tipo duro, eh Ah, mira Lo controlo yo Este es hombre de pocas palabras, eh Este no habla ¡Vamos! ¿Tiene una bici en casa? Ah, no Es como de cine Vamos hombre Deja de mirarte en el espejo Como siempre Que cobras conciencia Y ábreme la puerta Hay que hacer algo Pero ya ¡Flin! Se trata del bosque El bosque El bosque está en llamas ¿Qué vendes? ¡No empieces! ¡Rayos! ¿A quién se le ocurre cerrar con llave En un pueblo tan pacífico como este? Bueno, bueno Si no hubiera cerrado Habría sentado tú Que me das un poco de repelús ¡Flin! ¡Ay! ¡El Picaporte! Ahora lo has dejado cerrado dentro ¿Por qué has tenido que soltarte ahora? Bueno, se acabó de volver a casa ¡Flin! ¡Picaporte! ¡Quiero decir ¡Flin! ¡Ja, ja, ja! No hay tiempo que perder El bosque de amanecer está ardiendo En estas situaciones Necesitamos a gente buena y temeraria como tú Ven conmigo, Flynn Sobre todo temeraria ¡Por favor! Sí No No Entonces tendré que llevarte a rastras Tomás unión al grupo ¡Vale! ¿O qué? Estaré detrás de ti todo el rato Eso es lo que me preocupa ¿Qué? ¿Qué tiene eso de malo? Me encanta ir detrás de la gente Por tu cara habría dicho que al revés Vale ¿Qué tal, perrete? ¿Te unes? ¿Ha escondido algo en su caseta? ¡Flin consiguió un palo! ¿Puedo usarlo con el perrete? O sea, no para pegarle, sino para lanzarlo ¡Ey, Flynn! Ese palo podría servirte de armas Si la cosa se pone fea Eso sí, asegúrate de equiparlo Si no, te será tan útil como una cerilla mojada Vale ¿Equipo? Palo De 26 a 28 Bueno Este hombre no tiene nada O por lo menos yo no puedo hacer nada con él El sombrero me da defensa más 3 Mola Vale Bueno, mira Encontré un secreto Nada interesante Nada interesante Las ovejas dan vuelta sin parar Menos mal que hay una valla Porque si no todos sabemos lo que pasaría Vale Vamos a salvar a la gente entonces Vamos a guardar primero Por si acaso ¿Quieres guardar la partida? Sí No vaya a ser He borrado a Lucas para siempre No vaya a ser Que ahora justo aparece con él ¿Qué está pasando aquí? Cosa más rara Parece que cada vez que guarde Va a darle un ataquito al juego Espero que eso no signifique que no se va a guardar la partida En fin Uh ¿Y esto? Acabo de ver una especie como de regalo aquí Flink abrió el regalo Consiguió un pan de nueces Entiendo que eso será para recuperar vida Genial Bien Sigamos Seguro que me estoy dejando alguna cosa en algún hueco Pero a ver Es que Tampoco quiero Haceros perder todo el tiempo del mundo Solo mucho tiempo ¿Qué tal compañero? ¡Oh Flint! El cielo al norte de aquí está ennegrecido por el humo ¿No lo ves? No No me llega a la pantalla Vamos ¿No evacúan los niños? Si el fuego se extiende Klaus Lucas y Ginagua Quedarán atrapados Bueno Se pueden hacer más La llama a amanecer Está en bosques No, espera El bosque a amanecer Está en llamas En pamas El yosque a amanecer Está en pamas Hay gente que se pone muy nerviosa Bazar Tomas Sí Tenemos objetos Nada interesante ¿Tendrá algo para mejorar la defensa? Ahora no es momento para esto Pues yo diría que sí Porque me da a mí Que me voy a enfrentar a los aliens Por alguna razón Nadie ha usado esto Vale ¡Oh Flint! El bosque a amanecer está en llamas Oh ¿Debería ayudaros yo también? Sí ¡Oh! Espera Es que estoy muy leado ¿Sabes? No quiero decir Ya sabes Lo siento Lo dejo a tus manos ¡Panda de inútiles, tío! O sea ¿Sois conscientes de que si yo fallo Morís también, ¿no? La posada hallado de Jackie No te... No te mimaremos sin exceso Eso suena a que no te van a mimar Nada en absoluto Dicen que el bosque entero está ardiendo Si eso es cierto Será mejor que salgamos de aquí Antes de que el fuego nos alcance Ya, pero no estáis muy por la labor Tomas ¿Qué haces correteando por ahí Con esta sirena Y estas horas? ¿Qué haces tú? Hablando delante del podo A estas horas Espero que no estés causándole problemas a Flint Señor Flint Debería coger Con pinzas Todo lo que Tomas le diga Es de esa clase de gente Pobre Tomas Ahora me está dando penita Nadie le tiene el más mismo Respeto O cariño No es momento para eso Vale, sé que me dijeron al norte Pero ¿qué habrá aquí? Flint El fuego no está por ahí No hay tiempo para desvíos Vale Tengo yo un problemilla Con lo de ir a donde me dicen El problema es que nunca lo hago La simple mención de un incendio Me acepto ser como loco Soy hipersensible a estas cosas ¿Sabes? Por cierto Si pretendes correr En lugar de caminar Deberías usar el sprint Vale O sea que lo de Lo de atacar También sirve para correr Pero chocaré con cosas Cuando pare de correr O puedo frenarlo con algún botón Eh, con la B Si necesitas algo de Mapson El entusiasta amante de los mapas Será un mapa, ¿no? Puedes llevarte uno si quieres ¡Uh! Conseguiste un mapa de Tashmili Estás preocupado por la cabaña de Lighter En lo más profundo del bosque, ¿no? ¡Sí! Es lo que más miedo me da de todo Eh... Te he marcado su ubicación en el mapa Tu mapa ha sido marcado Date prisa y ve a ver si necesita ayuda Oh, tonto de mí Casi lo olvidaba ¿No te ha dicho cómo consultar el mapa? La verdad Para abrir el mapa debes ¿Cómo explicarlo? Ya sabes el mando de la Game Boy Advance Que es la propia Game Boy Advance Has de concentrar toda tu fuerza En el dedo índice de tu mano derecha En otras palabras Tienes que pulsar el botón R Mola ¿La casa marcada es la del tal Mabson que está en peligro? ¿Por qué entendí que eso era más adelante? Ah, no La que tiene un círculo debe ser la casa de Mabson Vale Entonces cuando llegue ese desvío Joder, qué mapa más grande No tiene nombre nada Así que no sé cuál es el bosque que está en llamas Pero... Lo descubriremos Flint, te has tomado tu tiempo Voy a echarle un ojo al fuego Rápido Si el fuego llega hasta aquí Mi prestigio, mi mansión y yo Quedaremos reducidos a tenidas Literalmente Así que ve al norte Al norte te digo Norte, de norte, sureste, oeste Ya sabes ¿Por qué me obligas a explicarte estas cosas tan básicas? No sé ¿Por qué no estás apagando el fuego Que podría destruir toda tu vida? ¿Por qué tengo que hacerlo yo todo? Vale Tengo una mala manía de no ir a donde me dicen Perdón Vamos Una rana ¿Algún secreto por alguno de estos lados? Hace gracia como corren, eh Vale Ranita ¿Quieres guardar la partida? Sí Vale Ahora ¿Se va a petar el juego otra vez? Míralo Error Creating File No sé qué Buah Esto tiene una pinta de que lo que estoy guardando En realidad no se está guardando Que lo flipas Pero esperemos que no sea el caso Flint En el bosque amanecer El cual está al oeste de la encrucijada Pasado al santuario Está ardiendo por completo Oh, perdona No me he pasado de previso La lástima es mi memoria Si no Habría funcionado genial Hombre Ven con papá Seta comestible ¿Sabes que yo también tengo una? No empieces ¿Esto? La entrada está bloqueada Parece fácil de desbloquear Pero ok Nada ¿Esto será algo? Flinko sigue una nuez Mira cómo corre el detrás Qué mono Porque un personaje de Dragon Ball Vale ¿El adulto también puede hablar con los animalitos del bosque? Pia, pia Consejo de gorrión Creo que recurriríamos a Valorio Jueguil en lugar de a comparaciones Puedes acceder al menú pulsando Start De izquierda a derecha en los submenús son objetos equipo estado y suspender Puedes seleccionar uno de estos cuatro con la cruceta Si escoges uno de estos submenús y pulsas el botón A Podrás encontrar respuesta a las dudas que te surjan Finalmente lo que respecta a suspender Si escoges esta opción y pulsas el botón A Podrás pausar el juego Eh, mira Si tienes mal las pilas Llegas a casa Apenas se consumirá batería mientras el juego está en suspensión Cuando quieras remodelar la partida Tan solo pulsas Select L-I-R simultáneamente Eso no... No será el soft reset, ¿no? No Mirando a los lados el pajarito ¿Qué opinas? ¿Te voy a desplegárselo otra vez? No, pero... Más de un niño se habrá quedado clavado en esa pantalla Sin saber volver al... Seguro que lo pone en la pantalla Pero más de un niño se habrá jodido Un gorrión que domine toda esta jerga es de lo más pajarraco, ¿no? Quiero decir raro Pajarraro Bueno, esta vez actuaré como el gorrión que soy Pio, pio, pio Qué monos todos ¡Hostia, Slenderman! ¡Sé que es el mes del terror, sí! ¡Ey, Leather! ¿Ves el fuego desde allí? ¡Te estoy hablando! Tan hablador como siempre ¡Qué miedo! ¡Qué mal rollete! ¿Qué hay cuánto medirá? ¿Cinco metros? ¿Seis? Que me adelantes hasta allí no serviría de nada Porque soy una mujer ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? ¿Qué debería hacer? Olvidemos todo con un gran bol de helado de fresa Otra nuez Si sirven para comer bien Y si no, ¿qué se le va a hacer? Otro de estos Genial A ver ¿Dónde me encuentro respecto a...? Vale Podríamos ir al norte Pero ahí hay como una mansión Un ayuntamiento O algo Y no creo que sea lo que buscamos ¿O sí? Cementerio atardecer Hogar de las tumbas más pintorescas No se admiten zombies Pues... El fuego no está por ahí Malas noticias para ti Todos los zombies son muertos Así que algunos de esos muertos Podrían ser zombies Vayamos Pues... Por el lado Correcto Supongo que la persona que nos marcaron También se unirá al equipo O algo El fuego que se acercaba peligrosamente Así que salimos pitando Pero Lighter y Fuel Siguen atrapados en el bosque ¡Joder! Algo me dice que tuvieron que ver ¿Eh? Aunque sepa que fueron los aliens Si me escondo Entre la madera El fuego no me encontrará ¡No! ¿Qué haces? Deja de pulsar eso Perdón No sigas En serio, para Si sigues pulsando Me voy a marear ¿Por qué me sigues pulsando? Mira lo que has hecho otra vez Si sigues voy a... Quiero que sepas Que si algo malo Me llega a ocurrir Será todo culpa tuya Por seguir pulsando Esa estúpida cosa Tampoco podía dejar de hacerlo Me gustaba demasiado Vale Esto es... ¿La iglesia? ¡Uh! Dos dragones Uno de luz y uno de oscuridad Las aventuras de Arayagami Que el bosque, la gente Los animales y yo Seamos felices Oh, Flint Me alegro de verte Deberías rezar una oración En el santuario Antes de entrar al bosque ¿Me da algo? Relaja tu mente y responde ¿Cuál es tu nombre? Sí Me dirijo a ti Jugador de este juego Me llamo... Me llamo... Carbonara Rang... Gu... También conocido como Rangu Gamer Muy bien Rangu Tu nombre es Rangu ¿Es así? Sí De acuerdo Sigue disfrutando el juego Cuando cuente tres Olvidarás todo lo que te he preguntado Hasta ahora Uno Dos Tres ¿Lo has olvidado? No puedo responderte a una pregunta Porque como me la has preguntado La tengo que olvidar ¿Cómo sabes que la tenías que olvidar? Eh... Excelente Que dioses más raros Vale ¿Sabéis que debería hacer? Por si acaso File Save game Porque si saben un save... Uy Uy Bueno Aunque tengamos que repetir el primer episodio Después de grabarlo Malo será Es un ordenador nuevo Está todo nuevo y recién instalado Así que si está tonto Tampoco me extraña demasiado ¿Sabéis? ¿Quieres guardar la partida? Pues no Iba Pero... Me doy cuenta de que no vale de mucho Si... Si en realidad no se va a guardar ¿Dónde está el fuego? Seguro que es un incendio forestal Es una emergencia Así que vine a ayudar Pero Ed no me deja pasar Yo también puede ser útil No soy un mirón Ya, bueno Las mujeres del pueblo no dicen lo mismo Flynn Gracias al cielo que estás aquí Creo que Lighter y Fiel siguen en el interior del bosque Descuida Yo me tendré a raya Estos mirones Date prisa y encuéntralos Son muy sexys Los mirones Se los comerían con patatas A ver ¿Me estoy dejando algo por aquí? Por si acaso No parece que haya nada Aparte del pajarito Piopi Consejo de gorrión ¿Tienes un minuto? Si alguna vez te encuentras debilitado o envenenado Un baño termal aliviará tu malestar Pero asegúrate de estar un rato en el agua Para que surta efecto Casualmente hay una estupenda fuente de aguas termales En el bosque amanecer Y más termales que van a ser ahora con el incendio Y para acabar el estilo gorrión Piopi Y que monos son por favor ¿Por qué todo el mundo habla con los animales? Hombre entiendo que si este es el padre de Lucas Le pasó el gen de De hablar con los animales Pero de dónde viene esa cosa O es común en este mundo Subamos Y let's go Buah tío Estos bosques de la Game Boy Advance A mí me encantan Eres tú Flint Creía que se trataba de alguien tan viril como yo Este humo es terrible Y con lo sensible que es mi garganta No puedo seguir Acepto esta galleta como compensación ¿Por qué? ¿Por qué está llena de algo blancusco? Es uno de esos recubrimientos de azúcar que se hacen ¿Y por qué está hablando? ¿Esos no se endurecen? Dale uso a esta Está ligeramente sucia Y no muy sabrosa Pero muy salada Por favor Cómetela delante de mí En su defecto Haz una foto mientras te la comes Flint consiguió una galleta con nueces En inglés Nat Que es nuez También es una ¿Sabéis qué? Vamos a dejarlo ahí Que esto lo ve la gente mientras come Aunque esperemos que no galletas Vale Casi parece un río este caminito ¿Verdad? Uh Estaba esperando a ver Si pasaba Vale Parece un ratoncito El camino quedó bloqueado Por un señor Murchiflado Creo que esos nombres Tendrían sentido Si estuviéramos con los niños Porque sería un poco en plan El nombre que le ponen los niños Pero Flint no parece la clase de persona Bueno Da igual ¿Estoy solo? ¿No puedo atacar con el Con el que lo acompaña? Fuerza bruta Uh Sacudida Fortalecer Impacto brutal Y endurecer Pero mis pp son cero Así que puedo hacerlo igual Señor Muchiflado Ataca Flint puso toda su fuerza En el ataque Tomas se quita el sudor De la frente Pues haré un ataque normal El señor Muchiflado Se volvió Sospechosamente amigable Flint Escribó Ágilmente Flint Ataca 24 Tomas se quita el sudor De la frente Tomas Quiero probar A ver si me sale bien algo Vale Flint agitó su arma Violentamente Ah Pues le hizo más o menos El mismo daño Que le hizo el ataque normal ¿Eh? Sí Más o menos Le quité lo mismo siempre El señor Muchiflado Se calmó A ver Se calmó Para siempre Ganaste Flint obtuvo 20 puntos de experiencia No puede ser Fácil darle putiasos A un murciélago ¿Puedo Atacar yo Al murciélago? No ¿Verdad? El camino quedó bloqueado Vale Fue lo mismo Pues voy a atacar directamente Porque ¿Sabéis? Vale ¿Quién estaba agotadísimo? ¿Quién te ataca? Tomas Se está corriendo De un lado para otro Normal que te canses Tomas Cabrón Bien Ganaste 20 puntos de experiencia ¿Cuánta experiencia requiero Para subir de nivel? No Estado Bien Experiencia 255 Imagino que será de esta Que va bajando Paulatinamente Cuando tal Pero uff Le falta un rato todavía Para hacerlo Cociente intelectual Es 8 El nivel es 7 Su fuerza es 28 Su defensa es 22 Su velocidad es 10 Es bastante baja Ah no Siguiente nivel 60 Vale Vale Ah bueno Mira 4 combatitos Y lo tenemos 3 combatitos Sombrero común Palo Fuerza bruta Guay Ojo Serpientes venenosas Debería haber antídotos Por aquí cerca Vamos a buscar los antídotos Antes de nada Uy Este estilo afro ¿Dónde está la Isaac? No lo sé Dame Flint abrió el regalo Brazal Aries Brazal Aries Un brazal del signo de Aries Defensa más 3 Pues oye Teniendo en cuenta que No va a combatir aquí el compañero Mejor imposible Uy Mira las estas Manantial de Cocori No hay ninguna prisa Prisa 5 segundos Basta Venga Vamos a curarnos Que los últimos combates La verdad Me dieron un poquito De palisilla Que es Darme palos Con una silla No deberíamos habernos Quitado la ropa Ya Eso dices siempre Las relajantes Aguas termales Hicieron que Flint Y compañía Se recuperasen Guay Hola pajarito Habla con mi Jarrito Pío Pío Consejo de gorrión Hay gente que evita cualquier tipo de enfrentamiento con los enemigos Sabes a que me refiero ¿Verdad? Esos que se dan el piro con un sprint Se podría decir que creen en aquello de paz a cualquier precio Oh No, no No digo que sea tu caso ni nada Simplemente creo que si te acostumbras a huir de todo Pasarías un mal rato cuando tengas que luchar Y sería por tu falta de experiencia Huir de manera constante Solo lleva al arrepentimiento Mi joven discípulo Por favor no lo olvides Ahora para terminar el estilo gorrión Pío, pío, pío Pues sí Esto no es Undertale A pesar de la presencia de Sans Según tengo entendido Vamos allá Esto es algo Nada interesante Uh, vuelven a estar aquí los murciélagos Pues os digo una cosa Creo que me los A ver, a lo mejor está hecho de tal forma Que está justo Pensado para que subas de nivel antes del combate Pero no es un juego actual Los juegos actuales están hechos muy Como a tu favor Los juegos de la época de la Game Boy Advance Y antes Estaban hechos más en plan de ¡Que te jodan, niño! Así que... Hmm... Sí, probablemente Será mejor si me cargo... Uy, mira, parecen ojos casi lo que tienen ¿Verdad? A que parece que tenga ojos en el sombrero Mirándote mal Sí, creo que va a ser mejor que me cargue Los murciélagos de aquí Con uno más solo Ya subiré de... De nivel Y podré... Uh, two hits, total damage Tomás está corriendo de un lado Te odio, Tomás Muchiflado ataca Tomás hace sonar su siguiente Oye, lo de hacerle dos ataques No ha ayudado mucho, ¿no? ¡Wow! Me dio una buena él a mí Vale Pues iba a seguir avanzando Y cargarme al siguiente murciélago que viniese Pero... Visto lo visto Creo que me voy a dar otro bañito Voy a volver a cargarme al murciélago que está de camino Porque ese no creo que lo pueda evitar ni corriendo Y como ya subiré de nivel Podré ir un poquito más tranquilo a lo que me venga después Que seguro que no es el... Eres muy paciente, Flint Tienes que esperar un poco más, hombre No conoces el famoso haiku No hay ninguna prisa Cinco segundos bastan La, 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 la ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora tengo que esperar extra, ¿no? Las relajantes aguas termales hicieron que Flint y compañía se recuperasen ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Se lo toman en serio! ¡Ok! Tendré paciencia O por lo menos lo intentaré ¡Corre! No, mira, lo evité Quería pelear con él, ¿no? Pero parecía que sí que lo podía haber evitado ¡Vale! Entonces Le ataco Evalúa la situación La rareza afectó al señor murchiflado ¿Qué es la rareza? ¿Algo que está en el ambiente? El señor murchiflado ataca Vale, no me hizo más daño ni nada Tomás está corriendo de un lado para otro Ataca Se calmó Vale ¡Qué raro! Lo de la rareza es confusión o algo así Flint obtuvo 20 puntos Subió al nivel 8 PV aumentaron en 6 Fuerza aumentó en 2 Defensa en 2 Y cociente intelectual en 1 Velocidad en 1 El enemigo dejó un regalo Dentro del regalo había un pan de nueces Mmm Más galletas con nueces Flint cogió el pan de nueces Genial ¿Tú qué tal? Oh, está muertísimo Oh, Flint He tragado mucho humo Nunca debería haber aprendido a fumar Lighter y su hijo Fuel aún no han vuelto Estoy seguro de que siguen en el bosque No te preocupes por mí Ve a ayudarles Podrías llevártelo de aquí Eres el... Eres el... El... Bombero Y ya que yo estoy haciendo el trabajo Por lo menos me ayudando a las víctimas Pero venga Uff ¿Cómo está esto? Vale Quiero asegurar El mapa no se sacaba con... Ah Perdón Vale Sí Si voy por este camino De la derecha siempre ¿Veis? Es que tengo ganas de pisar el fuego Para ver si me hace daño Pero... ¡Mierda! No quería... No quería hacerlo Dije que tenía ganas Pero iba a decir Pero no voy a hacerlo Porque sería mala idea Y al final... ¡Uh! El alien ¡Oh! ¡Oh no! Encima que le prende fuego Moscas Con lo molestas que son ¡Eli! Claro Traje espacial Supongo ¿Esa cabrón? Me voy a tener que enfrentar A las moscas ¿Verdad? Es una especie de caja metálica Parece estar hecha De algún tipo de material ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uy! Te topaste con un tuberculoide No es lo mismo un tuberculo Que ver tu culo Bien Flint ataca Vale Tuberculoide ataca Toma se quita el sudor de la frente Sigo con PP0 Yo creo que con PP0 Mis ataques especiales No hacen nada ¿No? Digo yo Por lógica Vale Entiendo que haber subido de nivel Fue importante Porque Me estaba haciendo Bastante menos daño Que los 26 puntos de experiencia Guay Pan de nueces Bien Ahí otro Tampoco tengo tantas ganas De pelear con todos Pero Si no Tendría que pasar por encima del fuego Así que puestos a recibir algo de daño Que al menos sea productivo ¿No? Taco Se dio la vuelta Ah porque estaba No me vio venir ¿O qué? Ganaste Más pan de nueces Joder Que suerte estoy teniendo ¿No? Parece que hay una probabilidad Porque los primeros No me dieron nada Pero luego uno Que ya había matado En un sitio Me dio Y ahora me están dando todos Así que Smash Toma Está agotadísimo Me voy de ataca Bien 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 A los dos últimos Me los cargué En dos turnos Nada más Genial Y si Habría subido de nivel Si hubiera seguido avanzando Sin más Pero creo que fue mejor Hacerlo así Porque El primer combate De hecho Me llevó tres turnos Y a lo mejor Me habría llegado A llevar cuatro Two hits Total damage No vi cuánto Pero Uy Me hizo un smash Ahora la mi Lo que pasa es que no me quitó Tanta vida ¿Verdad? Me parece que me quitó seis Aún no entiendo muy bien Las mecánicas Pero bueno Como en todos los RPGs A medida que lo vaya jugando Las iré pillando Cuidado Ay Y es Pan de nuez Bueno Pena ser alérgico a las nueces Te imaginas Uy Parece un pato ¿Qué es esto? Nunca antes Habías visto insectos así O a lo mejor Consiguió derrotarlo Antes de caer ¡Lighter! ¡Ey! ¡Lighter! ¿Estás bien? Parece que lo han dejado Apagado ¿Eh? Flynn Y Thomas Maldición He intentado acabar con esas cosas Pero cada vez vienen más No me dejan pasar Sí, esas cosas ¿Qué es esa cosa? ¿Un insecto? Ni idea Van de aquí para allá Quemando cosas Pero olvidaos de eso Fiel sigue en casa ¿Qué? Fiel sigue en la cabaña Pero si está echado de madera ¡Hombre! ¡Es un incendio! Flynn Tienes que salvar a Fiel ¿Qué crees que estaba intentando hacer Cuando me atacaron los bichos? Yo cuidaría a Lighter ¿Tú crees? Vale Tampoco habría sido muy útil De otra forma ¡Uy! Me atacan dos No, no Hay varios ¿No empieza el combate? Ah, ahora Pues si me voy a enfrentar a tres Con solo uno Creo que esto está hecho para perder Fuiste asaltado por una mosca fogosa Y sus secuaces O podría ser un reto Vale Empecemos por una Vale Mosca fogosa se puso a zumbar Alrededor de Flint Cago rojo con furia ¡Uf! Vale Le quito 35 Son tres Si entre las tres Me quitan aproximadamente 30 de vida por turno Quizá Pueda matar a esta Y luego comerme un pan de nueces ¡Escupió fuego! ¡Cuidado! Vale Eso hace menos daño Todavía le he hecho Vale, vale, vale Esto es muy factible ¡Bien! Era lo que quería Me preguntaba si habiéndoles hecho 35 de daño Podría matarlos de dos turnos Y efectivamente Ahora ¿Cuánto cura el pan de nueces? Uy, no lo hice Uy, no lo hice De 55 Uy, cuidado Que no es automático No es Pokémon esto De 43 Pasamos a Vale, me da 30 Bueno, ahora que solo son dos No deberían tener el potencial De hacerme mucho más daño que ese De modo que A atacar Con furia Fuego Fuego Ganaste Ganaste 51 puntos de experiencia Oh ¿Ya? Vaya Conseguí más puntos de los que pensaba Flynn sube al nivel 9 Bien Bueno, claro Porque lo de antes de puntos de experiencia Eran los que ya tenía Simplemente No es que estuviera empezada ya la cosa Cuando empecé el juego Sino que No cuesta tantos puntos Subir de nivel Velocidad aumento en 1 Enemigo dejó un regalo Pan de nueces Mira, como si no me hubiera comido ninguno Lo cual es un problema Porque tengo muchísimos Mira como se chulea el cabrón Vale No quiero dar toda la vuelta Para ir a curarme Así que creo que simplemente Aunque a lo mejor es un desperdicio Me voy a comer Recupera 20 Esto dentro del combate Sería más inútil Así que me la voy a comer ya Y Estas solo son 5 Así que lo he dicho Fuera del combate Porque dentro del combate es inútil Vale Flint Y Pan de nueces Usar En Flint Venga Ya estamos, ¿no? Tengo el mismo 110 de 117 Eso es estar básicamente entero Let's go Y si aplasto la mosca que ya estaba en el suelo Gano experiencia Mejor que sería útil ¿Eh? Op, op Será mejor que guardes ahora ¿Lo harás? Vale Tienes pinta Eso ha sonado a jefe Eso ha sonado mucho a jefe Así que a ver A ver ¿Qué pasa? Vale Por favor Por favor Ten cuidado Saludé mi parte a las demás ranas Voy a guardar también Ajá Ah, no Esto no se podía guardar ni así ¿Verdad? Save game No No deja Ok Esto va a salir mal Pero ok Vale ¿Habrá algo por ahí? Tampoco me quiero hacer daño con las jam No Seguro que hay algún secreto o algo Pero no Socorro Dice Fiel Que no sé si es un chico o una chica Es un niño ¡Socorro! ¡No! Ah Le han golpeado Vale Pensé que se lo acababan de tragar las llamas ¡Vamos! Debe ser la mosca jefe Una embestida debería bastar para echarla abajo ¡Toma! Menos mal que me lo ha dicho Está despistado ¿Es un ratón? Vale Me ignoró hasta ahora Fuiste asaltado por un ratón volador Make sense to me ¡Dale! Se alborotó el pelo para parecer más feroz ¡Oh no! ¡Qué miedo! ¡Uh! Ah, vale El segundo hit no es tan fuerte Por eso Vale Lo vi después que era como una Como un pie ¿Eh? El ratón volador se alborotó el pelo para parecer más feroz ¡Oh no! ¡Qué terrorífico! Muere Atacó repetidas veces Vale O sea que a veces no ataca nunca Y a veces ataca mucho Entiendo Igualmente Ah, fallaste Igualmente Está aguantando bastante Tiene defensa Como me enfrente a tres Las pasaré putas El ratón volador se calmó Ganaste Mira que calmadito está su cuerpo inerte sobre las llamas Mira como duerme sin respirar Vamos para arriba Tírate por uno de los agujeros Rápido Seguro que debajo no hay llamas Se hicieron solos Ah, se puede ¿No? Una viga bloquea el paso Puedo Puedo ¡Wow! Eres épico Tío ¡Señor Flynn! Pusiste a salvo a Fuel Creo que aún no está muy a salvo Que digamos Venir conmigo es lo mismo que estar a salvo Mira, te voy a enseñar a caminar sobre las llamas Como hago yo tantas veces Oh, oh Bueno, no pasa nada La puerta sigue bien Así que en realidad No hubo problema ¡Espera! ¡Mi colección de cromos! ¡Deja que un... ¡Aaah! ¡Ay, pobrecito! Adiós a la casa Menos mal que estaba hecha de madera Que es un recurso renovable Tengo que construir la... ¡Ay! Estamos todos hechos... ¡Uaaaa! Estoy en un agrecido y cubierto de allí Pero estoy vivo ¡Usted también, señor Flynn! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, señor ennegrecido Flynn! ¡Ese! Esa es nuestra palabra ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! ¡Muchísimas gracias, señor ennegrecido Flynn! ¡Ah, sí! ¡Hay que avisar a papá de que estoy bien! ¡Seguramente estará muerto de preocupación! O de llamas Probablemente de llamas Vale Cuidado Seguimos bajando Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo de lejos quedaron los demás Ya que estoy ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, mira! ¡Ya ha apagado el fuego! Te topaste con un tuberculoide Tengo un montonazo de vida Es básicamente gratis Cargarse a estos tíos en un par de turnos Así que ¿Por qué no hacerlos, eh? ¡Ganaste! ¡Pan de nueces! ¡Anda, mira que bien! Mi favorito Creo que aunque me gustase mucho A estas alturas Estaría un poco en plan de Bueno, a ver Puedo comer otra cosa, eh No, no No era tanta elección Como yo creía Lo de enfrentarse a ellos Al final Le damos ¿El otro niño qué hace? Fuel se escondió detrás de Flynn Vale Usándome como escudo ¡Qué hijo de puta! ¡Ganaste! ¿Sabéis lo que...? ¡Anda, un pan de nueces! ¿Sabéis lo que sí que me he ganado? Meterme en las aguas termales, tío Bueno, que solo sea para limpiarme un poquito Que las dejaría en la mierda Para los siguientes que vengan Pero para limpiarme yo un poquito Hay unas aguas termales Romanas ¿En... ¿Dónde eran? Creo que en Reino Unido Que son tremendas Porque Uno Todas las tuberías están hechas de plomo Son las originales que habían hecho los romanos Y los romanos usaban plomo ¡Anda, mira, pan de nueces! Y no solo son tóxicas por tener... Eh... Cientos de años de plomo disueltos en el agua Sino que además En esa en particular Hay una ameba come cerebros Que si tú te bañas ahí Y te entra agua por el oído O por la nariz La ameba terminará llegando a tu cerebro Y adivinad lo que le hace a tu cerebro La ameba come cerebros Bien Está muy prohibido bañarse Y digo yo ¿Cómo coño siguen vivas esas amebas? ¡Anda, pan de nueces! ¿Cómo coño siguen vivas esas amebas En el entorno lleno de... De... ¿Cómo se llama? De... ¿Plomo? ¿Y sin nadie a quien comerle el cerebro? No sé Pero yo desde luego no me bañaría ahí Vale A lo mejor hay otros organismos Que también comen Pero ya sabéis No van a comer solo cerebro No abundan tanto Creedme He estado en el mundo No hay muchos cerebros por ahí Ahora no es momento para eso Dirás tú ¿Dónde coño estaba esta gente? ¿Me la he pasado? ¡Ah! ¿Se lo habrá llevado al pueblo A que lo curen o algo? Niño Vamos a bañarnos juntos tú y yo No se lo digas a tu padre ¿Se les pasará? Las relajantes aguas termales Hicieron que Flint y compañía se recuperasen No ¡Oh! ¡Ajajaja! 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 ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Vale Ya está Ya está Me vendiste el juego Me vendiste el juego Nintendo ¿Qué quieres que te diga? Bien hecho Bien hecho Me cago en la hostia ¡Qué buena! ¡Ey, Hip! No sé quién eres ¿Quién es, señor ennegrecido? Esa es nuestra palabra Pero gracias por salvar a Fuel ¡Guau! Está realmente ennegrecido ¡Oh, Fuel! Flint Estáis ennegrecidos Y cubiertos de ojín Pero estáis bien Si buscáis a Lighter Es decir que Thomas Se lo ha llevado al santuario De oración ¡Estáis realmente ennegrecidos! ¡Nuestra palabra! ¡Oh, señor Flint y Fuel! Los dos estáis re ennegrecidos Ennegrecidos Pero sabía que erais vosotros En cuanto os vi ¿Qué? ¿Oh, esta herida? Pues la verdad Sí, la herida Albie fue atacada Por un extraño ratón volador Con alas de bicho Vino Iñaka Le mordió en la cabeza ¡Uh! ¿Se va a convertir en ratón ella ahora? ¿Lo entiendes? Te lo puedo repetir Si no es así ¡Ya lo he entendido! Ya, pero porque Y fue a quien le pasó Ha sido una explicación clarísima Vale No me acuerdo De dónde estaba el pueblo Podría mirarlo en el mapa Ah, mira He tomado el camino correcto Pura astucia Si me lo preguntáis a mí No se le ven ni los ojos ¡Flint! Estás ennegrecido Cubierto de hollín No me digas Pero estás bien Siendo como soy Una persona seria Llegué a traer aquí a Lighter Logré traer aquí a Lighter Déjale que vea a Fuel Cuando vea su carita Toda requemada Sentirá desesperación Justo antes de morir ¿Dónde lo habéis metido? Pese que igual Los curaban en las iglesias A lo Golden Sun Pero No está Debería hablar con la cosa esta Este parece ser Algún tipo de lugar especial Todos ennegrecidos en el espejo Vale ¿Dónde está? Vale ¡Papá! Joder Las moscas le rompieron una pierna Ya hay que tener mala hostia Esa voz Eres tú ¿Estás bien? ¿Pero qué? ¿Qué demonios te ha pasado? Estás ennegrecido Y cubierto de hollín Sabía que tu madre Era una guarra No papá Si que soy tu hijo ¿Y tú qué papá? Tu pierna está A esto no es nada Todo lo que tengo que hacer Es doblar así Hacer esto Mi ligamento cruzado Demonios Jefe ¿Pero qué hace? Arreglar mi pierna ¿A ti qué te parece? Ya se la había Entablillado yo No sé por qué lo ha hecho En fin Fue una suerte Que Flinda apareciese Cuando lo hizo Sí Laite Ariel Han sido compañeros de fatigas Desde que eran niños Es algo que me da mucha envidia Puesto que ambos Me atraen profundamente Bueno Too much information Gracias Flint Te he mostrado Mi lado menos duro Sí amigo Pero siempre recordaré Tu lado más duro ¡Eh! ¡Eh! ¡Too much information! Te debo una por esto Debo ser la primera vez Que hay o el jefe Dar las gracias a alguien Es increíblemente mal educado ¡Oh, oh, oh! Pues sí Ah, no Este era el tío Que parecía mal No, porque no tiene el sombrero Esto solo podría ser más raro Si ahora de repente Empezase a llover Os he dicho que soy gafe Y está empezando a llover ¿Por qué lo pusimos aquí fuera Para curarlo? Que no Esperemos que esto extinga el fuego De hecho Las partículas de hollín y demás Muchas veces ayudan a que llueva Aunque Claro La alta temperatura A veces dificulta Que llueva Entonces a veces llueve Alrededor del fuego Y no en el fuego Hay que atender a laiter Volvamos al pueblo Por el momento Y así fue como murió Murió de una pierna mal doblada Después de que se le rompiera Porque le entró Tuétano en el torrente sanguíneo Fin Uy, lleva una calavera En el vestido la niña Ya estás, Flynn Casi como nuevo, ¿eh? Menos mal que, Fueli, tú Solo sufristeis daños leves Hacía mucho que no llovía en Tasmili No supongo que por eso tienen cactus Aunque es raro que tengan un bosque Flynn, por favor, descansa un poco No es mi estilo, nena Hacía mucho que no llovía en Tasmili Esta llovia Me parece que vaya a manar pronto ¡Flynn! ¿No viste algo más en el fuego Aparte de esos bichos tan raros? ¿Viste mis revistas porno, Flint? ¿Las salvaste? Solo salvé a tu hijo Oh Bueno Nadie es perfecto Perdón Me refiero a unos tipos sospechosos Con máscaras de cerdo Esos malnacidos Han dejado el bosque ennegrecido Y tú, Flint Tu cara quedó ennegrecida Tú También lo estabas Deberías de casar un poco, papá Tu odio hacia las caras ennegrecidas Nos ha causado suficientes problemas por hoy Oh, sí Y tú También estabas ennegrecido, Fueli Te desheredo ¿En serio, papá? Déjalo ya y descansa Con un negro ¿Cuándo van a volver Hinawi los niños? Estoy deseando que vean el incendio Con el bosque en ese estado ¿No será peligroso para ellos? Ayudar a otros Ser ayudados por otros Y bien ¿Qué te parece, Flint? Tú eres de los que son ayudados, ¿no? Isaac dijo que se iba a las montañas A recoger setas Espero que esté bien En mi mente ya iba a salir a... Afuera Bien, el fuego será sofocado por la lluvia Mi marido es un caso Estaba al borde de la histeria Durante el incendio Me preocupaba más él que el fuego Ay, qué mal, ¿no? Hola, Flint Siento no haber ayudado antes Pero si vuelve a ocurrir algo Prometo echar un cable ¡Lah! Ahora Debes estar agotado Ve a descansar Sí, para que no te juzgue La habitación del fondo está libre No me la cobres, ¿eh, cabrón? ¿Eh, cobrón? ¿Esto es algo? No olvides ir al baño Antes de irte a la cama Ah, y procura lavarte los dientes Procura ¿La que puedes fallar? Le tienes Y todas en la mejilla Bueno, mañana será otro día Le pillo ahí ¿Puedo hablar con la gente de por aquí? Nada interesante Y esta ya es la ¡Uh! Espero que sea pan de nueces Mi favorito Antídoto Es verdad Al final no encontramos el antídoto Del propio pueblo Del propio bosque Puedes echarte en esta cama ¿Si está rápida? Sí Aproximadamente hasta mañana Una siesta rápida de unas 6-8 horas Aproximadamente hasta mañana Siempre me despierto lejos de mi cama Lo peor es la sangre seca de mis manos Yo no estoy herido ¿De quién es? Energía restaurada por completo Bien ¿Hay alguien ahora? ¡No! Lo mismo Yo por si acaso voy a probar Aunque estoy 90% seguro De que ninguna de las partidas Se están guardando realmente Y que voy a tener que Ver dónde está el fallo De esto que está intentando guardar En un sitio donde no puede O sea Algo raro le está pasando Y voy a tener que descubrir Qué y dónde está el problema Y repetir esta parte Pero Por lo menos Lo haré con estilo Que si no Ahora es cuando puedo grabar Esto siempre puedo repetirlo Por la noche de madrugada Pero de madrugada no puedo grabar Así que Primero grabo Luego ya arreglo Bien El fuego será sufocado por la lluvia Eso dicen Bueno Eso dices tú Ayer ¡Clin! O este era el señor medio Mario Qué oportuno Había oído que estabas aquí Vaya la que está cayendo Deja que me ponga cubierto Deja que me ponga cubierto ¡Clin! Dime ¿Has visto a Hinawa y a los niños? Sí Antes de irse No Ya veo Tengo una prima Que está soltera Y a lo mejor He estado hace un rato En la montaña Recogiendo setas Mientras estaba allí Vi pasar a Hinawa Más tarde Mientras descansaba un poco Junto al río Escuché unos rugidos lejanos Lo que parecían ser Los rugidos de un drago A continuación Escuché Escuché Lo que parecían ser gritos Sonaban algo así como ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Isaac! Te vi hace un rato Sé que estás cerca Soy Hinawa ¡Necesito ayuda! ¡Los niños van a morir Si no me ayudas! Entonces me dio miedo Pensando que era el viento Y me vine para aquí ¿Has visto a Hinawa? ¡Pero! Dime Flint Hinawa y los niños Volvieron a casa ¿Cierto? ¡Hijo de...! ¡Ah! Tenemos que ir A... Sigue marcada la casa de antes Tiene sentido A... Supongo que por el otro camino Esta vez ¡Let's go! ¡Espérate! Aquí debería poder comprar objetos Y a lo mejor Es bastante tarde Será mejor que no moleste El personal Sí La vida de... De mí mismo Y mi familia No... No vale tanto Como para evitar... Como para molestar A esta gente Nada interesante Pues como decía Voy a ir corriendo ¡Uy! 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 ¿No me van a dejar? Es peligroso salir de casa A estas horas de la noche Es lo que le digo a estos dos Pero no quieren escucharme Ella dijo que volverían hoy ¿Dónde pueden estar Claus y Locas? No hay... No hay muchos niños en la aldea O sea... Aquí... O nos quedamos a Vister Santos O... Sobreviven ¡Lin! Creo que deberías volver a casa Y comprobar si todo va bien ¡Lin! ¡Vuelve a casa primero, hombre! Hay que ser primero, hombre Estoy bastante seguro De que mi casa va a estar vacía Y que mi familia... ¡Ay! Mira, se le ven los ojitos cuando corre Y que mi familia está en peligro Pero... ¡Joder! Como corre el cabrón, ¿no? Pero como no me dejas ir a comprobarlo Pues tendré que hacerlo a la prueba ¿A mi casa dónde estaba? Bebo mucho Se está convirtiendo en un problema ¡Jejejeje! Vale ¿Esta es mi casa? Sí Esta es mi casa ¿Hay alguien dentro? ¡Uy! Un pajarito dormido delante de mi puerta Eso significa que nadie ha pasado por aquí, ¿no? Una carta de Hinawa Supongo que la carta que vimos al principio Pero esa no me ayuda Querido Flynn Tal y como dijiste Los niños han estado correteando sin descanso Por las montañas y los campos Desde que llegaron Te dejo por otro hombre Klaus sigue tan audaz y enérgico como siempre Mientras que Lucas no se separa de mí Aún así, ninguno de los dos parece cansado de jugar Papá parece triste por tener que ver marchar a sus nietos Tras haberlos visto por primera vez en mucho tiempo Pero debemos volver a casa al atardecer Había olvidado lo agradable y refrescante que resulta el aire de montaña Siempre estás rodeado de ovejas en Tasmili Por lo que realmente desearía que pudieses haber disfrutado de este aire Pero todos sabemos lo que pasa cuando te dejamos solo con las ovejas Para nuestra próxima visita Pediremos a algún vecino que cuide de las ovejas Para que así no las tengas cerca Y podamos estar aquí como una familia unida Klaus, Lucas y yo pensamos en ti continuamente Cuando vuelva esta tarde Te prepararé tu plato favorito Carbonara Con cariño Tu querida Hinawa Pero Si a mí no me gusta la carbonara ¿De qué? ¡Oh no! Es código para me ha raptado un drago ¡Rápido! Se sale corriendo Podemos ir con el perrete Yo creo que el perrete me puede ayudar Bueno Confirmamos que estaban cruzando el bosque durante el incendio Así que La prima del señor este ¿Está buena? Perdón Oh, oh Ah, no Aún no han vuelto Podrían resfriarse con toda esta lluvia Iré a buscarlos Probablemente se hayan refugiado en alguna parte Además, los niños deberían ver cada... Caravanas Porque habrá muchos coches saliendo del lugar Aquí no hay ningún coche Y por eso se montan caravanas Porque las carreteras no están habilitadas Vete a casa, niño Está oscureciendo Deberíamos buscarles entre todos Pidemos ayuda al resto de vecinos Os he salvado de... Bueno, no del incendio Pero he salvado a un par de personas Merezco ayuda Vale, avisaré a mi padre Tu padre precisamente no puede ayudar Pero venga Voy a hacerlo yo mismo ¿Tú también vienes, perrete? Por favor, llévame contigo Seguro que te haré útil ¿Te llevas a Bonnie contigo? ¡Hombre! Que si me llevo al perrete El perro seguro que sí que combate Bonnie se unió al grupo El perro tiene pinta de ser de fiar Debería devolverle su palo Vamos allá Me pregunto Como sigue lloviendo Está oscura No, porque dijeron algo De a estas horas Así que sigue siendo de noche ¿No? Yo quiero comprar algo de equipo En la tienda Pero no... He ganado algo de dinero O sea, las moscas Tenían ricas, ricas monedas He visto a alguien corriendo por aquí A lo mejor aluciné Me pareció ver al tío este bombero corriendo ¡Vamos! ¿Tú qué te cuentas? Parece ser que todos se han ido al santuario de oración Quiero ayudarte, de verdad Soy el más indicado para ayudarte Se te nota Venga El santuario de oración estaba aquí a la izquierda ¿Verdad? Joder, qué miedo de este hombre No puedo ni hablar con él, tío Salía como para hablar con él Pero no... Sí, solo salen los puntos pensivos No se moja Está en la lluvia Sí, sí, era aquí Ahí estamos Uy, ese señor Ahí estás, Flinda Les dije a todos que se dividiesen para buscar a Hinawa Tú no eras el que tenía esa voz Pero me hacía la ilusión volver a usarla Has sido bendecido con buenos amigos No existe mayor felicidad que esa Recuérdalo cuando no encontremos a tu esposa e hijos A mí nadie me quiere Porque siempre dices las cosas sobre las esposas y los hijos Me gustaría unirme a la búsqueda Pero dice que soy muy viejo Nadie parece ser consciente de mi verdadera fuerza La capacidad de quejarme mucho de cómo los demás construyen cosas Aunque yo nunca he construido nada Mira tú qué cosa Let's go Mierda Choqué con un inamovible obstáculo La mesa de camping Vamos Uh, uh Ah, ya está abierta He sido como un monito Uh, uh, uh Uh Está firmemente cerrada Ah, vale Estoy Vale, vale, vale Estoy en el punto ese en el que había que seguir yendo a la izquierda Vale En mi mente Era más tarde lo diera a la izquierda Pero por aquí arriba no había nada ¿O sí? ¿Es aún más a la izquierda? Uh Ese turn Ha sido 100% el de Pokémon, eh Sí, era por aquí Vale La lluvia está helada No me gusta Parece como si no fuera a parar Nunca Pues es la que ha apagado el incendio Así que no te quejes Hinawa prometió enseñarme a preparar carbonara Qué obsesión tiene todo el mundo con la carbonara así sin nada Vamos allá El camino quedó bloqueado por un señor muchiflado Pero nosotros ahora somos dos Uy, qué poquita vida tiene el perro ¿Tendrá menos nivel o qué? Oh, pero tiene buena velocidad Eso está guay ¿Eh? Si tenía que atacar a alguien mejor que ataque a Flynn, la verdad Ganaste Dejadme que mire los stats del perrete Uh, subí de nivel otra vez A tope Y... Perrete, perrete, perrete Nivel 6 Tiene un collar blanco Su velocidad es 19 Vale, el ataque no está nada mal La vida es lo que tiene peor Habilidad olfatear Uh, a lo mejor eso nos dice cosas del enemigo Deberíamos probarla alguna vez Mira, aquí hay un murciélago Probemos la habilidad olfatear Tienen PP cero de nuevo Es que el PP son puntos de poder en Pokémon Y es lo que permite usar las habilidades especiales Entonces ahora estoy en plan de ¿Aquí es lo mismo? No, no sé Evalúa la situación La rareza le afectó Flynn te ataca Lo olfatea ¿Qué se gana? Huele como animal Como un animal Parece ser débil al fuego ¡Eeeeh! Esto es interesante Parece ser débil a la rareza ¿Sí? Lo curioso es que la rareza es simplemente Eso que tiene alrededor rosa O la situación Porque un señor vestido de vaquero y un perro peleándose con un murciélago Es raro Quieras que no Te pongas como te pongas ¡Raro es! ¿Ahora se puede entrar? Mira el cabroncete Estoy muy ocupado elaborando un plan para encontrar a Hinawa Estoy demasiado ocupado como para ir a buscar a Hinawa La caja está llena de antídotos ¿Te llevas uno? Sí 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 ¿Cuántos me puedo llevar? ¿Me va a decir algo en algún momento el tío ese? Ahora es personal Ahora necesito... Vale, puedo adelantar esto para pillarlos más rápido Creo que no me va a decir que no nunca Creo que simplemente son infinitos ¿Cuántos tengo? Objetos Antídoto Ah, que... Espérate Vale, vale Cada objeto... No son un por dos ni nada Cada objeto ocupa un hueco Vale Entonces mejor no... Mejor no coger más Porque... Uy, cuidado Que cada uno podrá usar los objetos que él tenga Es más Golden Sun que otra cosa Entiendo Ay Me lo comí, perdón Eh... Me flipé un poco Y a lo mejor me molesta Bueno, si entramos a una tienda en la que pueda vender cosas En realidad estaría bastante bien vender algunos de esos Dependiendo del precio Pero... Nah, me pilló Vamos a darle Pero así... Tal cual Igual le he fastidiado Porque he reducido mucho mi capacidad de carga de otras cosas ¿Los perros podrán comer el pan de nueces? Igual es malo para ellos comer pan de nueces Dame... Una nuez Vale Voy a ver si puedo evitar algún que otro enemigo del medio Porque estos ya no creo que me aporten tanto Se ha quedado como... Como... Uy Es decir, se ha quedado ahí como chamuscada la hojita Pero... Te topaste un tuberculoide asado Son... Más o menos fuertes Si está asado debería ser más blandito y delicioso Dejó escapar un intenso chorro de vapor Cuidado que nos quema, eh Estos están aguantando... Cuidado, se cargó con fuerza Están aguantando muchísimos más golpes, eh No sé si os habéis fijado ¿Cuánta experiencia dan los asados? ¡42 puntos! ¡Ojo! Boniato asado Mmm... Que rico Pero, eh... Cuidadito, eh ¿Qué en agua parece tener la cabeza bien amueblada? ¡Tú no, desde luego! ¡Suerte encontrando otra esposa! ¡Eres tan descuidado! Seguro que ni has traído antídotos contigo ¡Perdona! Tengo como 10 Debo recordarte que esto está lleno de serpientes mordedoras Toma, anda, coge uno de los míos Bueno, menos mal que me lo das Si necesitas más Si necesitas más Puedes coger algunos en casa de Isaac Isaac le daba vergüenza decirme nada Después de dejar morir a mi mujer y mis hijos, eh ¡Uy! Mira la serpiente como corre Mira, por ella Ah... Bueno Mira, casi he tenido que perseguirla yo a ella Pillaste una serpiente mordedora por sorpresa ¡Uuuh! Si los pillo por la espalda ¿No me ven venir? Joder Así a gusto, eh Así, así sí que se van Lo malo es que no dan demasiada experiencia ¡Ja! Había un antídoto hasta dentro de la propia serpiente No te preocupes, Finn ¡Ah! Otra serpiente está mordido Con tanta gente colaborando Seguro que los encontraremos pronto Con algo de suerte Igual hasta podemos hacer... Igual hasta encontramos restos Que enterrar Tengamos fe y sigamos buscando Más serpientes ¡Uy! Por estar cerca combato con dos ¡Uuuh! Te topaste con serpiente mordedora Y su secuar Vale, aquí nos van a envenenar ya segurísimo Parece que solo puedo atacar a la que está Ah, no Puedo atacar a las dos Pero bueno Con dos golpes Quizá me los cargue Disco Pero no me enveneno Interesante Bien Mordió con colmillos venenosos Vale El veneno penetró el cuerpo de Flynn Recibió daños por veneno Uy, sobrevivió... Ah, claro Porque era la jefa con el otro, ¿no? ¡Guay! ¡Ganaste! Igual ahora sube de nivel Bonnie, yo creo ¡Sí! Genial La cosa es ¿Me quedo envenenado Fuera del combate? ¿O...? Veneno Efectivamente Si me muevo me va haciendo daño Tengo 104 Parece que no, ¿eh? ¡Cien! ¡Vale! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! En Pokémon por lo menos me avisaba Hombre, no seas cabrón Vale Menos mal que lo he visto venir Antídoto Usar Sobre Flynn Perfecto ¡Muere! Que tú das como 40 puntos de experiencia Eres demasiado valioso También es verdad Que la última vez no nos llegó a golpear Si ahora nos llegase a golpear A lo mejor sería un problema Cargo con fuerza ¡38! Quita de una hostia ¡Vale! Sí que son un peligro Sí que son un peligro Si se muere un personaje Me pregunto qué pasará Porque hay juegos donde se quedan muertos Hasta que los llevas a un sitio Y hay juegos En los que Se quedan con Un punto de vida Al volver ¿Sabes? No tengo ni idea de cuál sería este ¿Dónde están Las aguas termales? ¡Ah! Estaban abajo ¿No? Y además Me he ido a donde no debía Me he metido por Donde estaba la casa del señor este ¡Mira bien dónde pisas! ¡Es fácil pegar un resbalón en esta zona! Y hay muchas serpientes Hace un rato resbalé y me caí Pero estoy bien Ahora que ya estoy aquí Quiero ver la casa del tío este Pero Sí Fui por mal camino Bueno Cuando vaya para abajo Utilizo las Las termas Y quedo como ¡Uy! ¿Este conejito? Ah, un ratón ¡Chin, chin, chin! Mi casa Ha quedado reducida a serizas Ah, sí Desde su punto de vista Esta era su casa La casa se ha venido abajo Eso es porque no la construyeron Bien Si hubieran estado los ancianos Que nunca han construido nada Mirando Ellos les habrían dicho Cómo se tiene que hacer Vale Intentaré volver Sin entrar en combate Aunque probablemente Algo me pille Y Y Y curarnos En las termas ¿Vale? Anda, mira Me encontré con un Con un No me acuerdo Cómo se llama Un murciélago De estos locos Eh De camino Fue lo único que me pilló Y justo subí de nivel A Flynn Pero bueno Me parece que ya estamos Al lado del Sitio De las aguas termales ¿Verdad? Perfectástico Ven, perrete Mira qué mono El perrete No la amas Las aguas termales Que muchas veces Son sulfurosas Perrito Las relajantes Aguas termales Hicieron que Flynn Y compañía Se recuperasen Guay Como decía Mi objetivo No era ese Sino Vale Ir por la izquierda No Ahora hay más Pero ya que ahora hay más Murciélagos Que Oh, mira Claro Como me vieron los dos Ahora están los dos Venga Yo creo que lo suyo es Matar primero A uno Se volvió amigable Y Flynn se quedó inmóvil Flynn sigue sin poder moverse Así que no le puedo mandar A hacer nada Qué mal Como decía Cuando hay varios Yo creo que A ver Si te los puedes cargar De dos golpes Al menos Lo suyo es atacar Primero full a uno Y luego full a otro Dale Luego cuando tengamos Ataques de área O algo así Supongo que irá cambiando ¿No? Pero por ahora 40 puntos de experiencia Pan de nueces Mira que bien No me caben más Ya Vale Ahora si voy Hacia la izquierda En alguna parte Al menos Debería haber un camino Ahí estamos No me había dado cuenta No me había dado cuenta Con todas esas llamas Pero el fuego también Ha arrasado esta zona ¿Qué esperabas? Las llamas no me dejaron ver Cuanto fuego había No te preocupes Flynn Con tanta gente colaborando Seguro que encontramos Los restos pronto Venga Venga Este es el camino Cuidado Cuidado Reggie Reggie O Ricky Se llama Fuego Fuego Lluvia Después Niño sonriente Estudia Bien Reggie lo sabe Este juego Es de los 2000 Por si alguien No se había dado cuenta Por temas Este juego Lo hicieron más o menos Por los 2000 A menos que sea un remake En cuyo caso Es todavía más antiguo Klaus es un trasto Seguro que está por ahí Escondido Mirando como nos preocupamos Por él Y Lucas es un yorica Seguro que está por ahí Yorucando Y tu mujer Seguramente ha muerto Y por eso Nos dos ha llevado a casa No ayudas Ni pretendía Vale Confiemos Están las dos Mierda Eso no mola Pues primero la que envenena Aunque es bastante más peligrosa La patata No os voy a mentir Mordisco no venenoso Ahí estás El smash fue de 67 Ya se lo podríamos haber hecho A la patata Bien Ay Dios Es que destroza La hija de puta ¿Sabes que te digo? Olfateala A ver a que es débil Huele como un animal Parece ser débil al fuego Es un animal Es débil al fuego Pero si está cocinado En fuego Parece ser débil al llanto Interesante Uh Bonnie esquivó Vale ¿Qué podría haber hecho esa mueca? En fin Ganamos 70 puntos Mira Han subido al nivel 9 Igual tengo que curarlo Si nos enfrentamos a otra de esas Me lo matan de un golpe Así que equipo Como tengo tropo Cientos Mil Panes De estos Objetos Pan de nueces Usar Bonnie Eh La galleta No Teníamos un No teníamos una nuez De estas Ahí está Nuez Usar Bonnie Que es tontería tenerla Así como quien dice Bien Zona nueva Hay que ir con un poquito de cuidado No sé que tipo de monstruos habrá Ese ya me lo conozco Podríamos haberlo matado Pero es que más que nada Ahora quiero ver Lo de la historia Como probablemente voy a tener Uy carnet de ternera Como probablemente voy a tener que repetir todo esto Seguro que Klaus y Lucas aparecerán de un momento a otro Para probar mis ligeramente sucias y no muy sabrosas galletas Que asco das colega Abrió el regalo Mini mini amuleto No no Estado no Que sería Ah espera Sacuida Salvaje sacuida Que daña a todos los enemigos Ah Fortalecer Concentra energía Para aumentar la fuerza Endurecer Tesa músculos Para aumentar la defensa Impacto brutal Suele fallar a menudo Pero es Amigo Vale 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 Aunque aquella vez que acertamos No hicimos mucho A lo mejor era la de golpe múltiple Ahora lo entiendo Equipo Cuerpo no Sombrero no Brazalaries No Quizás es para él Mini mini amuleto Defensa más dos Vale Defensa más diez Fuerza más diez Ah Perdona que te diga Otros No No Pues parece que el mini mini amuleto Va a ser que no ¿No? Porque En Brazalaries no sale Perdón Y en sombrero común no sale Y en cuerpo no sale Y arma no es Si es solo para el perro Y el perro tiene Una cosa mucho mejor No tiene sentido El padre de Hinawa vive aquí cerca Pero Lin ¿Qué hacemos? Es como si algo o alguien Los hubiese partido a la mitad ¿Eh? Ah Algo o alguien Los hubiese partido a la mitad Serán los árboles No Tu familia No un rayo Pero eso es imposible Nada interesa ¿Cómo que nada interesa? A ti te importa una mierda Tu familia Tú lo que eres es un cabrón Vale ¿Hay algún camino alternativo? Supongo Aunque está un poco complicado Supongo ¿Eh? Y voy a seguir guardando A pesar de que todos sabemos Que en cuanto apague Se va a perder para siempre Vale Y Sigamos Por favor ten cuidado Saluden mi parte a las demás ranas Nunca lo he hecho Y nunca lo haré probablemente Estoy seguro De que un drago Ha trepado por aquí ¿Puedo hacerlo yo? Uy Un rayo ¿Ves estas marcas? Sin duda Son obra de un drago ¿Pero por qué iba un drago A dañar con tal furia Una pared de roca? Con lo pacíficos que son Siento que algo es de Algo está afectando Al Al bosque A la gente A los animales Y a mi también Yo también tengo ganas De golpear la roca Pues Perdona que te diga Uy ¿Será la rareza? Perdona que te diga Pero igual fue el incendio Yo estaba intentando huir ¿Sabes? Nada interesante Pese que igual podía subir por ahí Pues ¿Qué camino podríamos tomar? A lo mejor los árboles en realidad No me impedían pasar Sí, sí me lo impedí Pero este es el único camino ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Tendría que haberme Golpeado a lo mejor Contra las ramas Para apartarlas del camino Como hice con la viga? No 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 sé muy bien Por dónde ir ahora Esto tampoco Aquí no hay nada ¿The fuck? Solo hay dos caminos Y uno está roto No hay más formas de subir Salvo por esa parte azulada De ahí ¿Igual es eso? ¿Tendría que haber ido Por la parte azulada Y me llevarían directamente Al sitio? No creo, ¿no? Alguien me lo habría dicho Si ese fuese el caso Y ya he dado tantas vueltas Sería absurdo Ah, vale No hablé con este tío Pensé que había hablado con todos No creo lo que veo Mira eso, Flynn Estos árboles Han sido partidos en dos Como tu familia Detrás de ellos Se ve ahora la sangre Y las tripas ¿Cómo han podido acabar así Unos árboles de este tamaño? Esa no era tu voz Cállate Una cosa es segura Lo que quiera que haya hecho esto No era humano Y no, no he sido yo Espera, ¿tú no eres humano? No, no, creo que hay algo importante Aquí en esta conversación ¿Qué hacemos ahora? El camino está totalmente obstruido A ver, son ramas Podéis pasarles por encima Si le ponéis un poquito de voluntad Hinau y los niños Podrían seguir atrapados en el bosque Con todos estos árboles derribados Bloqueando el pozo Y yo sonriendo ahí Aunque eso signifique dar un rodeo Deberíamos buscar otro camino Quizás sea mejor que nos dividamos en grupos El grupo de todos Y el grupo de solo yo Entiendo ¡Ey! Ah, no, ¡ey! Dijo alguien ¡Uf! Pero tú no estabas herido ¿Se sabe algo de Hinau y los niños? ¡Laiter! No, Hinau ¿Seguro que estás en condiciones De poder levantarte? Yo siempre estoy en condiciones No me trates como un inválido Claro, como es carpintero Igual controla esto A ver, llevaba Llevaba medio tronco en la espalda Hace un momento Así que Déjanos esto nosotros Tú sigue adelante, Flynn Para seguir adelante Necesitaba hacer eso O sea Pero vale Papá, vive la vida a tope No es como el resto de gente normal Señor Flynn Mi padre dará el 100% Tú no ayudes, ¿eh, niño? No te vayas a cansar No hay rostro de Hinau y los niños Sin problemas por aquí Que no hay rostro de ellos Es todo un problema por sí Tarugo Ahí nos piden perdón Qué monos Vale Quizá en esta dirección ahora Espero que Hinau esté bien Yone y los demás Están retenidos ahí abajo Al pie del risco Me pregunto si habrá ocurrido algo A lo mejor me aúpan ¿Sabes? Y me ayudan a llegar Uy Antes porque no Y con la lluvia ¿Cómo has hecho? No te muevas, ¿eh? No vayas a encontrar a tu familia Uy Quiere ayudar Pero están arriba ¿Qué? ¿Qué le pasa a Bonnie? ¡Friend! ¡Bonnie ha encontrado algo! Ajá Restos de piedra Las favoritas de mis hijos Uy Sonidos de perro triste No, hombre Mirad allí Hay un trozo de carne Hay un trozo de tela ¿Lo veis? Esa cosa roja de ahí Que parece sangre en la tela Son las bragas de mi esposa Perdón ¿Qué pasa? ¿Hay algo en lo alto del risco? Yo tengo cataratas ¿Detrás de la catarata hay algo? El viejo Wes ¿Qué hace usted aquí? Lo siento Pero dudo que un viejo achacoso Nos sirva de ayuda aquí Es más Le escupiré Viejo Wes Ayúdeme Yo confío en usted Y si no le escupiré Oh, Flynn I mean to that shit ¿Acaso pretendes escalar este risco? Sé cómo te sientes Pero trepar por aquí es demasiado peligroso Sobre todo mientras llueve Quizá mi hijo podría sernos útil No sé si servirá de algo Pero traigámosle de todas formas ¿Quién es tu hijo? Prestame un momento a Bonnie ¿Bonnie es su hijo? Bonnie Trae aquí a mi hijo Su nombre es Pequeño Timmy No importa Duster ¿Qué? ¿No dónde está? Su nombre es Duster Su nombre es polla ¿Entendido? Toma, huele este calcetín Es donde mi hijo siempre se masturba Qué asco Qué peste No olvides su olor ¿Por qué lo llevabas encima? Eso es una buena pregunta Para otra ocasión No te me pongas Star Wars, viejo Vale, apesta Está lloviendo No creo que pueda seguir el rastro Pero venga He atado un lazo amarillo a tu collar Muéstraselo Y sabrá que está ocurriendo exactamente Joder Tienen un código de colores Es bastante específico Y teniendo en cuenta Que el amarillo Es el que explica esta situación En concreto No puedo evitar sospechar de vosotros Bosca Cuenta conmigo Bien No tengo que ir yo Si me gusta a mí Uy, como uno Corre Perry Corre Que no te teguen los murciélagos Estando solo Porfa ¿Quién de ellas dos es su hijo? Ay Que casi me tira ¿Podré ponerle una demanda? Habría sido mejor Que el viejo se hubiese montado en el perro Y lo hubiese dirigido como un caballito Y otro Ahora no Me estoy masturbando con un calcetín ¿Cómo has entrado? ¿Y cuántos regalos? Ay Que no viene Lo está... Lo está arrastrando como un peso muerto hasta aquí Ah, por fin despertó ¿Qué? ¿Cansado? Duster Es hora de poner a prueba las artes de ladrón Que has estudiado desde niño Digo Las artes de no ser un ladrón Que has estudiado desde niño Mientras se seca la frente de lluvia y sudar Usa tu técnica del clavo de pared Aquí y ahora Conozco esa técnica Pero nunca la he puesto en práctica Espero que funcione ¡Pum! ¡Mi cuello! ¿Qué te imaginas? Esta pared parece escalable ¡Wow! ¡Toma! Está fuerte el cabrón, ¿eh? Claro, si descansas mucho Después estás en forma Así es ¡Toma! ¡Puto amo! Aquí hay unas bragas rojas Bien Nosotros deberíamos estar Flynn Ten cuidado al subir Las he clavado con fuerza humana No puede estar muy fuerte ¿Podrá venir el perrete? Por supuesto ¡Cómo no! Así es como un perro sube Parece que ha dejado de llover Tengo algo de cojera Pero no te defraudaré Por favor, déjame ir contigo Sí Duster se unió al grupo Bien, 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 bien Entonces Es del color del vestido de Hinawa Conseguiste las bragas de tu esposa Sí, son de Hinawa ¡Qué asco! ¡Caño, perdón! Vale Pues último intento De lo de guardar Que todos sabemos que no va a salir O sea, ni de coña Venga Y Esto es Let's Try Así que dadle un rico like Si queréis que esto siga Haré algunos capítulos más Para que veamos bien El inicio de la historia y tal Y dependiendo de si os gusta o no La continuaremos ¡Mua! ¡Os quiero! ¡Chao! 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 ¡Chao!